Hugo Osorio Chávez fue destituido de la Policía Nacional Civil hace varios años y estuvo detenido por cinco años por ser acusado de conducta sexual agresiva. Ahora él es uno de los principales vinculados en el hallazgo de varios cuerpos en fosas clandestinas en la colonia Las Flores de Chalchuapa. Vecinos y familiares de una de las víctimas lamentan que tras lo sucedido haya quedado en libertad. Él estuvo preso. ¿Y por qué estuvo preso? Las familias de la cipota que había violado. Y ella es mi nieta. ¿A la que había violado? Ajá. Y fue la única vez que la niña llegó a bañarse donde yo trabajaba. Abuela, deme dónde bañarme. Entra, ahí está el jabón, ahí está el agua. Gracias a Dios no la mató. Ya han pasado 60 días de los trabajos forenses realizados en el lugar donde se investigan fosas en las que enterró un número a un indeterminado de cuerpos, junto a 11 supuestos cómplices que ya están detenidos. Personas de los alrededores comentan que en el callejón Esteves siempre sentían un olor desagradable. Imagínense que uno ha caminado confiadamente, va en el lugar de ver de que, pues sí, todo bien tranquilo. Y de repente uno oír de que ha pasado esto y esto. Y uno decir, pero si yo allí pasaba y los malos olores, sí, siempre porque yo todos los días pasaba. Y le comentaba yo a ella, hoy después todo eso, lo que es uno no saber, ¿verdad? No se deja de sentir temor porque está recién, ¿verdad? Lo que ha pasado y que también, pues psicológicamente a los hijos, pues les ha dañado bastante, ¿verdad? A los niños más que todos, a las jovencitas psicológicamente, pues han salido afectados bastante. Manifiestan que el temor en la zona siempre se mantiene luego de lo sucedido. Como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Tremendo, sí, genera miedo porque ya la gente ya no quiere ni pasar ahí, tiene miedo. Entonces, ¿verdad? Este, hay que, hay que tener un poco de respeto también uno, ¿verdad? O sea, por lo menos este hombre mató y mató y mató y entonces, este, no le importaba nada la vida de la gente. ¿Verdad? Y entonces la gente, pues, agarra temor y miedo. Asustar, porque no se oía nada. Se veía llorar un niño, pero allá arriba, en la casa de Altillo, que está. Al rato se oía pasar la moto para abajo y era él. ¿Qué le hacía el niño? A ver, pero apareció, se desapareció la mamá del niño y el niño y la niña. Por la casa de Osorio aparecen a diario personas con fotos en manos, con la esperanza de al menos hallar a sus familiares desaparecidos. Recordemos que este hecho de violencia fue reportado a las autoridades de la Policía Nacional Civil el pasado 8 de mayo. Y desde ese momento, las investigaciones dentro de la vivienda del exagente han continuado. Y aún no se tiene una fecha establecida de cuándo estarían finalizando. Con imágenes de Brian Rivera, para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video.